Yo dejé mi corazón que solo vive en un mágico rincón de mi caribe Encontrable de risa, lora, un perfume de paco, rabate, corbatas y sergio, casa, como toda la gente Los vestidos que son gachares, españoles de combo, chanes, cuatro y su reloj, un pan Somos de sergio valente, como toda la gente, como toda la gente, como toda la gente Yo dejé mi corazón que solo vive en un mágico rincón de mi caribe Cause we are living in a material world, and I am a material girl You know that we are living in a material world, and I am a material girl I am a material, I am a material, I am a material world I am a material world, and I am a material world I am a material world, and I am a material world Bueno, bueno